¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Este es nuestro portal ganadero. Muchas gracias a la gente de Tradición Ganadera que nos ofrece esta información, que nos acompaña en la entrega de todos los días en lo que pasa en el mercado de Hacienda de Liniers. Hoy una jornada restringida, una jornada restringida en materia de lo que fueron antecedentes de las lluvias. Por esto la oferta para la primera rueda de ventas de la semana se movió en esos términos, fue realmente reducida. Hay que decir que de unos 117 camiones fueron descargados 4.436 vacunos. Frente a una oferta normal que oscila, como siempre les decimos, entre los 8.500 a 9.000 cabezas. Esa escasez generó una mayor competencia entre los compradores y posibilitó el repunte de algunos precios tras las bajas de lo que fue la semana pasada. Ya vamos a meternos en la información porque los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes. En novillitos, 264 pesos con 331 kilogramos, 260 pesos con 357 kilos y 251 pesos con 414 kilogramos. Ya para el rubro Baquillonas, 266 pesos con 309 kilos, 244 pesos con 367 kilogramos y 240 pesos con 361 kilogramos. Con 656 cabezas, los novillos representaron el 14.97 por ciento del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados. 248 pesos con 462 kilos, 245 pesos con 437 kilogramos, 230 pesos con 514 kilos y 225 pesos con 570 kilogramos. Ya por las mejores vacas, se pagaron 187 pesos con 564 kilos, en realidad 564 kilos para rectificar ese dato. También 186 pesos con 490 kilos y 180 pesos por cuatro lotes que pesaron de 433 a 466 kilogramos. El índice general de mercados de Liniers, en este caso fue de 199,91 centavos, mientras que el peso promedio general resultó en el orden de los 424 kilos. El índice novillo del mercado de Liniers quedó en 215,47, en tanto que el precio promedio general de mercados al día fue de 216,02 centavos. El valor sugerido para arrendamiento resultó en 223,09, el detalle de las ventas, 656 novillos, 1.100 novillitos, 843 vaquillonas, 1.359 vacas, 304 conservas y 121 toros con una base de 12 cabezas. Todo lo que dejó entonces esta jornada, la jornada inicial en la semana del mercado de Hacienda de Liniers, con el dato que fue una jornada restringida por las lluvias, donde la oferta en Liniers fue realmente reducida. Repasamos el ingreso, 117 camiones que descargaron 4.436 vacunos. Los invitamos para mañana, aquí estaremos en este espacio con todos los datos que nos ofrece el mercado de Liniers, como siempre actualizado y agradeciendo por este espacio a la gente de Tradición Ganadera. Hasta entonces, nos reencontramos.